Estando allí, tu mente solo recuerda todos aquellos momentos difíciles que has tenido que pasar. Tu piel y la de más de 50 millones de colombianos se encuentran erizadas al cantar las notas de un himno tan hermoso que nos hace sentir cada vez más orgullosos de nuestra patria al escucharlo. Miras hacia el cielo sintiendo que esa tarde el destino te prepararía algo especial y tu talento seguiría enamorando a los colombianos. James junto a cada colombiano que está en ese estadio cantó ese himno con tanta fuerza que se escuchaba más fuerte cual nunca jamás. La hermosa colombiana al verse en la pantalla nos alegra y es ahí cuando el partido está a punto de comenzar. La primera jugada, un centro de Ríos le daría la primera jugada de peligro a favor. Luis Díaz ataca el área y por fortuna de los costarricenses el balón va afuera. Pero minutos después se comenzaría a ver el compromiso de cada jugador con este partido. Sabiendo que si ganaban estarían clasificados a cuartos, Mojica en la banda pelea ese balón que terminan pisando su tubillo. En el piso sintiendo el dolor, mientras Luis Díaz va en velocidad y tira un pase al medio, James lo recibe y patea. Quizá muchos pensábamos que la pudo haber pasado a Muñoz que estaba solo, pero tú en ese momento solo tienes en tu mente una cosa y es hacer el gol. Minutos después, ante la potencia de John Cordobal y la imprudencia del arquero, le cometen este penal a Colombia. Estás ahí, te concentras pero sientes la presión, pero con toda clase ejecutas el penal. Luis con los brazos levantados presentía lo que pasaría. Y es así como conviertes un tremendo golazo. Mediante un penal cobrado con clase mundial y corres hacia las tribunas y te sientes libre. Cada vez más te sueltas de esas cargas que ni siquiera son tuyas. Este partido pudo terminar con muchos goles, pero por cosas tan mínimas, jugadas como esta no terminaban en gol. Luego vendría esta ahogada, que estoy seguro que si hubiera terminado en gol, le daría la vuelta al mundo dos veces, lástima que no pudo ser. Pero en un tiro de esquina, Colombia marcaría el segundo. Esta vez Davidson sí lo haría. Enseguida, este tremendo pase de James con su pierna menos hábil, le haría el tercero a Colombia. Donde John definiría magistralmente y liquidaría el partido. Colombia comenzaría a tocar y tocar. Realmente pudieron haber hecho 8 goles en este partido, pero muchos no contaron con la suerte. Pero algo queda dicho y es que Colombia nos tiene ilusionado. Ya estamos en cuarto y seguramente nuestro rival sea Estados Unidos. Lo cual, anteriormente ya la habíamos ganado por goleada. Así que, ¡Viva Colombia y su gente!